Y las mujeres más hermosas del planeta, ¿dónde están? ¿en qué país? Mi bandera tricolor con ocho estrellas, identifican el lugar de las mujeres más bellas del planeta, como el Laraguay y Tuzambe, en Venezuela las mujeres son la ley, por eso en Venezuela yo me siento rey, en un país como este, ¿qué más querés? ¿qué más querés? Tú sabés, tú sabés, en Venezuela las mujeres son la ley, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Latinoamérica pasa algo hermano Esperaron 14 años Bueno, porque no podían con el tipo Y entonces ahora creen Que porque no están físicamente ya pues Es el momento, la locura económica Latinoamérica, vamos a sacar al hombre Hermanos, ahora somos millones Y que no se equivoquen porque bueno Yo no sé ustedes Pero aquí hay unos cuantos que estamos dispuestos A echarnos con quien sea Con amor Primero con amor como lo hemos hecho todos estos años Con música, muy diplomáticamente Pero si se equivocan Plomo Esta canción dedicada A esa lucha En la que despertamos Porque este tipo nos dijo Que éramos una patria grande Y no que éramos Venezuela nada más O Caracas ¡Ata! ¡Ata! Se escuchó Al final De un duro siglo Podríamos en América Redescubrir Redescubrir Debatir El sueño de liberación Una nueva verdad Y al galvaco El sur Nuestro norte Es el sur Lucha Lucha Ancestral Medicina original Hoy va sanando América En la unión está La fuerza Más que una consigna Más que una consigna Se escuchan coros De hermandad Descubrir La puerta A un nuevo existir Ahora en el sur Ahora en el sur Lucha Ará 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 Para, 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 para. Nací en el sur, en tiempos donde la desidia desplegada en mi país, acababa con familias, necesario fue cantar con coraje y callardía, como lo hizo Alí Primera, Víctor Jara y compañía de un pueblo, que sus canciones decían injusticias, que maltratos provocan la rebeldía, me contagié de este canto, pa' decir que me detiene, descubrí que mi pensar era igual que la mayoría, soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe conformando una estructura, sureña de países que impulsan por la cultura y nuestras raíces, yo soy el sur, respeto mis ancestros, afro, indígenas que pa' mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada a tierra adentro, para que esta juventud no perdiera su centro, nuestro sueño de esta lucha, no es utopía, si te sumas y escuchas. Para malentender bien firme nuestra autonomía, para pa 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 ra 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 Libre, 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 Latinoamérica libre Lucha, América, América, Medicina original Volvamos a América, América, el aviones a la fuerza Más que una cocina, todo todo está Libre, 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 Libre Libre, 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 Latinoamérica libre Y a través de estos medios también se promueve la manipulación Hablo de los medios de comunicación Ya te la voy a dar, vamos a dar la paz que tú quieres ahorita Pero antes de hablar de la paz, vamos a hablar de unas realidades que nos manipulan a nosotros Porque así podemos proyectar nuestra música Pero también a través de estos medios de comunicación Hemos sido manipulados durante más de medio siglo Esto, sin más que acotar, se lo vamos a dedicar a Globovisión, GloboTerror Y CNN en español De la manera más querida haya posible Del interior del país De Yaracuy Dame pa' matar Saludos a todos mis compañeros artesanos Que se encuentran hoy aquí Chicharra, hermano En los tiempos de Bolívar Se tenía una gran visión De que íbamos pa' arriba Como una gran nación Como un gran continente Con la gran revolución Claro que para ese entonces No había la televisión Se inventaron artefactos Para crear la distracción Con novelas, con películas, luces, cámaras y acción Con mensajes vacíos Escrito en cualquier guión Ellos siguen trabajando En su nueva producción Porque si no tienes tele No tienes información Nos mantienen informados Pero en la ignoración Nunca dicen la verdad Promueven prostitución Llámame al 800 No te pongas el condón Mientras más pechonalidad Y mientras más silicón Tendrás más oportunidad De estar en teleficción Ya sabemos lo que quieren Ya sabemos que pretenden Impresionar al sur Ya que nadie los defiende Por eso hay que estar bien pilas Por eso hay que estar pendientes De lo que entra en nuestros ojos De lo que entra en nuestras mentes Informando CNN Información incoherente Donde la verdad no existe Y la mentira es evidente A ti te gusta McDonald's Porque te pelan los dientes Pero detrás de esa sonrisa Lo que está explotando el gerente A ti te gusta MTV Pero te es insuficiente Tú quieres algo más sexy Y eres algo más caliente Me refiero a las mujeres Que se han vuelto hasta indecentes Han perdido los principios Y la parte inteligente Quieren ser como en la tele Una mujer independiente Pa' que gasten esas tetas Con el sudor de su frente Si va a terminar en la calle Comiéndose un perro caliente Y en el caso de los hombres No sería muy diferente Usan lentes de contacto verde O azul geleste Con el cabello pintado Color gringo Hijo de peste Entonces pregunto yo Señores televidentes De que valió el esfuerzo De Bolívar y sus valientes Que lucharon por esta tierra Y usted tan fácil se vende No conocen a Bolívar Pero si conocen bien el dólar Poco a poco se nos meten Entran y salen como olas Aunque sea grande o pequeña Una chola es una chola Ellos te dirán hello O quizás te digan hola Tal vez digan ho, ho, ho Como el de la Coca-Cola Ahorita nadie pelea Con tanta pólvora y pistola Vamos a clavarle un tiro Una huevada de pangola Aquí se ha perdido todo De vaina que uno no llora Nada más con televisión Veo violencia toda hora Imagínese señor Imagínese señora Que queda pa' nuestros hijos Que tienen computadora Que tienen computadora Que tienen computadora Con el bendito internet Conectado a toda hora Conectado a toda hora Se compren, ven, 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 te casan, te invitan a pertenecer Con membresía de oro Algo inside the happy friend Algo inside the happy friend Que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace Que el remedio pa' la soledad es un murmullo o un app y fe Que si Alcaeda, que si McDonald's, que si Mormont, que si Vintyay Que con cinco dólares mensuales fácil puedes obtener En sorteo transparente Visa pa' United States Y está bien Norteamérica otra vez Te lo vuelven a meter Te lo vuelven a meter Esto sí es sexo seguro Sexo por el internet Sexo por cámara web Si te compren, te venden, te casan, te invitan a pertenecer Con membresía de oro Algo inside the happy friend Algo inside the happy friend Pásame tú, me sintier Aquí no hay santo que valga Vía sin piqueta, Bill Gates Pero a mí no me jodáis Porque vengo con la fuerza de la revolución Hacia la integración todo lo puedo Cantando en una sola canción En una sola canción Yo me quedo aquí sembrando lo que tú vas a comer Lo que vienes a comprarme Pa' podernos revender Pa' podernos revender En la Babilonete Si solo hay computadora ¿Cómo vamos a vivir? Control, A y suprimir Que se reinicie esta vaina Todos vamos a morir Que se reinicie esta vaina Si a nuevo existir En la Babilonete intensa por tratar de cambiar el imaginario, de eso se trata Venezuela Disco, por eso estamos aquí apoyando esta causa, porque se trata de nuestra música, el cuatro venezolano, la música hecha acá, porque la industria de la música ha entrado en, digamos, como en un limbo en estos años, porque saben que no tienen identidad y que todos lo están haciendo desde Miami, la industria comercial viene de Miami y viene de, bueno, de Puerto Rico en el mejor de los casos, pero no es de aquí, porque hasta los que se dicen más venezolanos, bueno, por ahí tuve una noticia de que C4 Trigo había ganado un Grammy, bueno, mis felicitaciones a ellos porque tocan cuatro y porque hacen el trabajo como es, pero normalmente el Grammy no funciona así, hay que pagar, tiene un costo, 60 mil dólares para estar nominado y 250 mil para ganar, te invento un renglón que no existe, mejor canción con cuatro marrón y gana, porque no hay nadie más compitiendo, así funciona el reggaetón, bien lo dice René por ahí una canción, se compran sus discos ellos mismos para decir que vendieron mucho, nosotros tenemos ocho años de carrera y más de 200 mil copias vendidas de mano a mano, yo no sé si para ellos eso es disco de oro, de platino, para nosotros es revolución, ahora hacen sus campañas con reggaetón, no voy a decir más porque ya ustedes saben a qué me refiero y a quiénes me refiero, dime lo que escuchas, agárrate convive para que lo escuchen y a los de los noventa, los panistas de Dino y antes me los tripiaba, pero ahorita no, yo me la vacilaba, con qué, si está bien, y ahora que bailas ella, caraca, por todas partes se encuentra ¡ wis como parís! be it fuckin' reggaeton eaten 最近 no me gusta fuckin' reggaeton chéhuake fuckin' reggaeton fuckin' qué fuckin' reggaeton que no me gusta fuckin' reggaeton sabe qué le pasó que pasó a la tipe la que mona que de tanto perrear se enfermó de la tosona La tipa de Micaela, esa también se jodió Porque me dijeron que la aprendió el doctor Fucking reggaeton, no me encuentras Fucking reggaeton, respeta Fucking reggaeton, que no me dudas Fucking reggaeton, sépase Fucking reggaeton, pero hasta cuando Fucking reggaeton, fucking qué Fucking reggaeton Y vengo, vengo, entro, tengo, te mantengo, te sostengo, te entretengo Tú sabes que esto es así, porque soy el elemento Lo lamento, por ti lo siento Si tú quieres reggaeton, quieres excremento Es que el ritmo, yo me lo tripeo Para los que me molestan, el bendito, satungueo, el perreo Te meten manos, te meten los dedos Tú eres mi gatita mientras yo te lo meo Tú eres mi perrita, mamá Así que ponte así, ponte así ¿Quién es? Es que te lo va a enterrar ¿Quién es? Es que te va a poner llorar ¿Quién es? Es que te va a dar por detrás ¿Quién es? Es que te va a dar por detrás ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ponte en mis zapatos, póngase el pantalón La vida no es pura rumbo en informar el vacilón Insulta a mi mamá, insulta a las mujeres Insulta a mis panas y a toditos ustedes a las mujeres Yo le dedico poesía Una letra mía con buena ideología No como tú que cantas pura porquería Llenando a las mujeres de puras letras vacías Diciéndole en la cara que todas están ruñías Ruñías Para no decir una grosería se veía que venía Fucking reggaeton Fucking reggaeton Vete lejos Fucking reggaeton Respeta Fucking reggaeton Que no me gusta Fucking reggaeton Chévate tú Fucking reggaeton Pero hasta cuándo Fucking reggaeton Fucking reggaeton Fucking reggaeton ¿Tú sabes qué? Don't go back ¿Tú sabes qué? La vieja aquí Lo extraterrestre Huichy Millantel Están en suave Chito el maldito Dios lo maldiga 2-9-1-4-7 como te llaman ¡Vamos a la calle de la acera! Calle ciega Te reggaeton ¡Vamos a ver! Hágame claro Los Cadillac Pa que estén serio ¡Vamos a ver! Hágame claro ¡Vamos a ver! No se puede que se la tiene que funcionar Y al frente a un auto ¡Vamos a ver! Dame chance, dame chance Que llegó un auge Llegó un auge Llegó un auge ¡Vamos a ver! Me toca a mí ¡Vamos a ver! 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 Unificación, más integración Todo el mundo, todos juntos Con arrechera, irreverencia Con rebeldía y con conciencia Que no se escucha Aguantarlo más Huesqui, vete de mano Huesqui, nos toca casi Huesqui, échale mano Bongo cero, cero, cero Arturo, estás con Maduro Plop, plop, plop Plop, 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 plop Plop, plop, plop 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es casual lo que sucede, el saboteo por todos lados, que tenemos cosas que corregir, por supuesto que lo tenemos que hacer, pero no así, entrando en un paro silencioso con esos precios imposibles. La guerra, hermano, está prendida desde hace rato. Y la garantía de la paz es la revolución bolivariana. Como dijo el gigante, el gigante eterno. Somos la garantía de la independencia nacional. Que levante la mano alguien aquí que apoye al gobierno norteamericano, pues. Nada más para saber, por respeto. Algún gringo que esté aquí, bueno, no. Porque no hay problema que haya nacido en el norte, ese no es el problema. El que se cree gringo es el que es problema. Que a lo mejor hasta nunca ha ido, pero bueno, se viste como los tipos que están. ¿Quiénes están de acuerdo con la matanza de niños por allá en el Medio Oriente? Y con su manera ahora de espiar a todos los países del mundo, porque ellos, bueno, son los gringos, pues. Los superamigos. Para el que se cree gringo, para el que se cree gringo, le dedico esta voz que no se me olvidará jamás. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo cien veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Vamos a ver. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía a aprovechar. Y dándole la máscara al tirano Que consuma la ciencia y a matar a nuestro hermano A los venezolanos, a los chinos americanos Llegamos a banderas de una nueva idea Unamos nuestras mentes en una sola tarea No te quedes callado, ancha la injusticia No apoyes al ladrón que consuma sin la justicia La guerra por dinero, intoxicado de codicia No vendas nuestro trópico No abandones la vida Alcemos nuestra voz para que sienta el poder latino Y su riqueza, que no es el oro negro, sino Es la esencia de sabor y pesquisa Que sale en nuestra sangre Y el dolor de nuestra piel lleva el mensaje Y siempre todos somos iguales No olvidas tu patria, no dejes que te engañes No se cuesta la paz, haciendo bombas Hacemos la voz en un canto en favor de la paz Hacemos la voz en un canto en favor de la paz Hacemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con nombre e injusticia no se puede encontrar Y cómo va a haber paz en una nación Cuando no se le pone verdadero corazón Escúcheme señora, escúcheme señor Para conseguir paz hace falta más amor Justicia En este mundo de malicia se matan entre países Y se desquician, por eso es que este mundo no avanza Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza Son tantos tiros, tanta matanza Que se ha perdido el equilibrio de la balanza Vivimos en un mundo material lleno de inventos Y de belleza artificial Donde las armas son un producto comercial Para ayudar a progresar al criminal Tenemos terrorismo, tenemos racismo Tenemos lo que sea pero no nosotros mismos Tenemos internet, tenemos satélite, televisión Aviones de gran élite Esto es lo que se llama tecnología avanzada Tenemos tantas cosas que no tenemos nada Prefiero quedarme indio con mi guayuco Con mi pie de descanso Con mi cultura y siempre en el conozco Sin tanta trampa y sin tanto truco Es hora de unificarnos en uno solo Cuatro puntos caminales, siete mares y dos polos Ahora te pregunto de qué lado estás Del lado de la guerra o del lado de la paz Si tu respuesta es la guerra No hablemos más de hacer por dónde vienes y hacia dónde vas Guerra por la economía, guerra por la evolución Guerra por la tecnología, guerra por la religión Guerra por la comida, guerra por la educación Guerra porque si no te gusta Yo te mando una procción Guerra por el territorio, guerra por el petróleo Guerra por el dinero que hay en el portafolio Guerra porque no te gusta su color Guerra porque es negro y tiene mal olor Guerra porque es blanco y no tiene sabor Guerra porque pa' tu país quieres lo mejor Guerra porque tiene frío, porque tiene calor Guerra porque estás hundido, nadie está a su favor Guerra por esquilo, otro guerra por todo señor Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos Ostradeanos, chinos Pido paz para tener otro camino Sin violencia, sin maldad, sin bomba, palestino Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya armas ni cuchillos con doble filo Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados sin crónicos, sin cariño Pido paz, igualdad y humanidad ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad Alcemos la voz en favor de la paz Quitándole la máscara a Chirano Desde Yaracuy Que con su barra siempre ella mata a nuestro hermano También pa' matarla Que con todo de nuestra piel lleva el mensaje Que todos somos iguales Y el que no brinque Chanky Y el que no brinque Chanky Y el que no brinque Chávez vive Chávez vive Alerta, alerta, alerta que camina Y hacemos la voz en un canto en favor de la paz Hacemos la voz en un canto en favor Hacemos la voz en un canto en favor Porque con hambre e injusticia no se puede encontrar Gracias hermano Estamos a poco día de una batalla histórica Porque las revoluciones en la historia siempre fueron armadas Esta es pacífica, democrática Es difícil hacerlo así Pero tenemos que hacerlo Yo sé Que en el país hubo mucho debate Por quienes son nuestros candidatos Pero ahorita Es por la revolución que lo estamos haciendo No por un rostro o un nombre Es por el momento histórico Todos a movilizarse hermano Todos el 8 de diciembre a movilizarse Y desde antes tomando las calles Para que entiendan que esto es para rato La revolución es para rato Y que ellos están incluidos Están tan incluidos Que se unieron gracias a la revolución Entre comillas unidos pero Trataron de unirse Se trata de nosotros Y el movimiento que iniciamos Que no podemos detenerlo nosotros Quiero que se aprendan este coro Para que nos ayuden con esta canción Muchas gracias por esperar Y esto no ha terminado Y esto no ha terminado aún Quedan todavía días de actividades Mucha música Muchos discos Instrumentos Una iniciativa que hay que apoyar todos los años Luchemos para que pase esto todos los años Para que nos ayuden con esta canción Para ver si se sabe este coro Y oh, oh, oh Escucha lo que digo Y oh, oh, oh Quiero que seas testigo Y oh, oh, oh Vamos, ven al camino Y oh, oh Del levantamiento del latino Y oh, oh, oh Escucha lo que digo Y oh, oh, oh Quiero que seas testigo Y oh, oh, oh Vamos, ven al camino Y oh, oh Del levantamiento del latino No es posible que América Latina no esté unido No es posible que América Latina no esté unido No, es preciso construir Una barba aliada de América Latina Es necesario construir, señor Y oh, oh, oh Escucha lo que digo Y oh, oh, oh Quiero que seas testigo Y oh, oh, oh Vamos, ven al camino Y oh, oh Del levantamiento del latino Y oh, oh, oh Escucha lo que digo Y oh, oh, oh Quiero que seas testigo Y oh, oh, oh Vamos, ven al camino Y oh, oh Del levantamiento del latino Va a levantarte temprano Porque para luego estar de tu ciudad Tu país Tu continente está que arde Y un tren muy grande Que más hacia la izquierda se expande Por Venezuela, Colombia Cuba Y también los Andes Te dedico esto a México Cuando no hace falta el éxito Para decirle a mexicanos Que reivindican lo étnico Necesario sacar La fuerza, la dignidad La cultura y la historia Debajo de la ciudad Porque es allí Donde concentra la irreverencia La insurgencia Resistencia Inteligencia Y diferencia Entre la ciencia Y las convicciones Como la de Tufo Catari Que volvió Recuerdo Pancho Villa Unión Fuerza con zapata Para todo el pueblo Mexicano Tuviase una vida grata Pero maltratan A estudiantes Y hasta los matan Porque no les conviene Ver cómo esto se desata Y oh, oh, oh Escucha lo que digo Y oh, oh, oh Quiero que seas testigo Y oh, oh, oh Vamos, ven al camino Y oh, oh Del levantamiento del latino Y oh, oh, oh Escucha lo que digo Y oh, oh, oh Quiero que seas testigo Y oh, oh, oh Vamos, ven al camino Y oh, oh Del levantamiento del latino Recorre muchachos Desde México a Argentina Para que sientas la fuerza De tu gente latina Que subestiman Maltratan y discriminan Si hay algún intelectual Como el Che Lo asesina Rima y combina La lucha desde Argentina Que se vaya al Reino Unido De las Islas Malvinas Siempre terminan Creyendo que nos dominan Pero aquí con este canto Esa creencia culmina Por ahí comenzan Del levantamiento es falso Pero para sentir la verdad Hay que caminar descalzos Hay que saber Como latinos Hay que entender Que la integración del sur Es para crecer No hacen falta las fronteras En un mundo de personas Donde Paco Murigan se posee En el mismo idioma No hacen falta Diplomáticos Políticos Burgueses Burocracia Oligarquia Ridículo La unión de nuestro pueblo Trae nuevo horizonte Para que obreros Artesanos Y campesinos del monte De gaso porte Ante lo que impone el norte Porque primero lo nuestro Y después ver lo que se importe Con mi canto Edifico Con mi canto Yo construyo Porque yo si soy latino Y para mi eso es un orgullo Yo nunca huyo Ni escapó Ni me escabullo Luchando aquí por los míos Luchando aquí por los tuyos Todos desaparecidos De los que perdí la cuenta Que siempre tenían pregunta Y nunca les dieron Respuesta Y es que molesta Ver tanta gente Joven muerta Que ofrecieron soluciones Y mataron sus propuestas Y yo Escucha lo que digo Y yo Quiero que seas testigo Y yo Vamos Ven al camino Y yo Del levantamiento del latino Y yo Escucha lo que digo Y yo Quiero que seas testigo Y yo Vamos Ven al camino Y yo Del levantamiento del latino Siento de almas de historia Armaron de tapar con roca Para enconer su dios Y su iglesia viciosa Ideología de dominación colonialista Brutal agresión Falsa fe racista Imperialistas Esclavos en cadena Trajeron de África Dos continentes unidos En la misma desgracia Explotados Por la monarquía blanca Por una maldita que aplasta Ines de Baza Baza Nuestra respuesta No estaba prevista Indígena, blando y negro De una sola piel unida Viva la fuerza latina Con contundencia camina América unida En esta lucha que inspira Esa nueva historia Destino una victoria Insurgencia del sol Sabiduría y gloria Buscamos la organización primaria Para transformar al pueblo Y esto echando la mano De vecinos y cultores Hoy entiendo Que la rebelión Viene de abajo del concreto Culturas autodobres Investigo con respeto Unión latinoamericana En la fuente se gesta Contriformes militares Que defienden a conveniencia Intereses internacionales Para el negocio De la guerra se presta Alzamos la voz en protesta A lo que exigimos Respuesta Tartocracias instaladas En naciones empobrecidas Sin sotomancias Gobierno con moraciones Genocidas El barrio se levanta Y el mensaje del pueblo Se alza Porque la lucha No descansa Únete 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 Esto es Esto es Dame pa' matala Llévate el disco En la feria Llévate el disco Por aquí En todos lados Llévate el disco Llévate el disco